Cachicaracú, come caracú, cachicaracú Mayua aparición, escapando velocidad Llevando en su interior yo, enferma negativa En todo ambiente libre, desfavorable a los dos días Las dulces posiciones yo, en reposición Para aparición, escapando velocidad Llevando en su interior yo, enferma negativa 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Hasta cuándo vamos a comer cara con carajón?